¡Suscríbete al canal! El nuevo rey, por decirlo de cierta manera Ha hecho lo que sería un nuevo evento Y pues a mí me puso como guardaespaldas O bueno, ese tipo de cosas Aparte de vender ilegalmente Lo que sería este de las pasas Para poder entrar a este evento Que se basa en lo que sería nuestro reino Y pues bueno, ha llegado lo que sería el día Sí, fue muy rápido Tardó solo dos días en organizarse todo Pero bueno, él lo hizo todo Así que, en cierto sentido Yo solo podía cobrar dinero Por decirlo de cierta manera Sin publicidad alguna Pero bueno, nos están diciendo Que no está listo todavía el evento Todavía no hay gente queriendo entrar Se supone que era las 7pm Hora México Pero no, no Ha venido nadie hasta ahora Está todo vacío aquí, por decirlo de cierta manera Y no sé por qué No sé por qué Una de las personas que están Obviamente ya pagaron su boleto Dice al chino que No puede ser Yo aquí esperando como menso Más de media hora Y lo van a hacer a las 8 de la noche Una hora después No puedes Apenas me dijeron Juro que lo voy a matar Juro que lo voy a matar Y bueno, ya son las 8 de la noche Obviamente aunque parece que fuera de día Obviamente es Minecraft Y obviamente se hizo de día Sin sentido alguno Pero bueno El caso es de que vamos a comenzar A cobrar lo que serían Algunos pases Que obviamente Hay varias personitas Que van a entrar A lo que sería el evento Y posteriormente No paran Lo que sería su entrada En alrededor de Bueno Por decirlo de cierta manera En el momento en que se les indicó Así que pues bueno Aquí tenemos lo que sería El dictador Este todo feo O malo Lo bueno es que no puedas Utilizar ¿Qué es eso? Contenido para otros Y es mejor censurar Lo que sería Ese tipo de cosas Porque no sé por qué rayos Se les ocurrieron Ah Es que van a ser Aguas Te hermanos Se van a meter Bueno A un tipo de spa Obviamente Y pues la gente Se está cambiando De ropa Hasta que me acuerdo El evento Trata de Ir a una Lo que sería Arte lo van a ver Van a ver Que es el lugar Todo genial Que acaban de diseñar Pero pues bueno Creo que este no ha pagado Está cobrando por mí No sé quién es Ups Creo que acabo de escribir Nomás Pero bueno El caso es de que Arte van a ver Lo que sería El lugar Hermoso Que crearon En lo que sería El reino Sí Creo que ya Habían visto La otra vez Pero bueno Ahora sí Se los voy a mostrar Completamente Este lugar Lo hicieron Está En cierto sentido A una profundidad De un metro Obviamente Pero bueno El caso es de que Este evento Se trata de ir A esas aguas termales Convivir Obviamente Y al final Se le va a dar Lo que sería Unas carnes Asadas Ahora van a ver La mesa Toda diseñada Toda escultural Que hicieron Está toda fea Pero bueno Que se lo puede hacer Pero bueno Como somos de alta seguridad Tenemos que cobrar Lo que sería Un millón De rolli coins Y Más bien Cobrar El un millón Por ciento De lo que sería El valor original De la entrada Obviamente ¿Por qué? Porque así lo he dicho Yo Yo soy el que está cuidando Aquí obviamente Y voy a cobrar Esa cantidad de rolli coins Bueno Ojalá me permitieran Pero creo que no hay Todavía el capital Necesario Para esa cantidad De monedas En lo que sería En el mundo este Donde están todos los reinos Obviamente Más bien en el ser Así que pues bueno Aquí tenemos lo que sería El lugar todo perfecto Estoy yendo a lo que sería A una de las invitadas Muy bien A una de las que va a entrar Obviamente De hecho Este lugar lo deberíamos cobrar Si quieren entrar A lo que sería A Estas aguas Como uso exclusivo Podríamos crear Incluso lo que sería Un parque de tenis Y Juntarlos Y obviamente cobrar Una pequeña membresía Por semana Para que ellos Se puedan unir Aquí tenemos lo que sería El agua termal Toda genial Toda Hermosa De hecho Cuando vine aquí A verla Obviamente No sabía que era Entonces vine aquí Y Me terminé ahogando Bueno casi me termino ahogando Espero que no pase en esto Si tengo que recuperar A lo que sería Alguna persona Que se le ocurra Meterse ahí De hecho hay que crear Lo que sería Instrucciones Para que no se metan A esas cosas Obviamente Aunque Hay una salida Al final de todo Creo No la he visto bien Lo digo porque Morí Pero bueno No sé cuántas Más veces Es muerto Hasta ahorita No la han visto Pero Es muerto Varias veces Y lo más seguro Que termina muriendo Otras Varias veces Más En lo que sería En este video Así que pues bueno Es algo sumamente normal Y hasta me apodaron El Adios No sé por qué Voy a demandar A esa persona Pero bueno Eh ¿Dónde se fue la chica? Esta que está Estábamos cuidando Y aquí se están saliendo Las personas Bueno Oye que Nadie me quiere pagar De hecho sí ¿Dónde están? Bueno Pero No Todavía no están adentro ¿Verdad? Todavía están aquí Bueno Ahorita se van Se va a llenar Lo que sería Todo ese lugar De personas Totalmente ilegales Que no deberían De estar en mi reino Pero bueno Se metieron aquí Ilegalmente Ahí tenemos Al montón de personas Nada Ahora ¿Qué quiere el dictador? Ups Y yo que iba a matar A ese que estaba Cobrando por mi parte Sí Él igual puede crear Es uno de los nuevos miembros Que ya las había mostrado Y pues Por dar la casualidad Que a mí se me olvida Lo que serían los nombres Muy fácilmente Y pues bueno Este chico se me olvidó Repentinamente Así que No me acordaba De quién era realmente Pero bueno Vamos a tener que hacer No Ahorita nada Creo que Ya todos Han entrado Bueno Van a llegar Van a comenzar a entrar Lo que serían las personas Así que pues bueno Vamos a esperar Un poco más Vamos a cobrar Un poco más De impuestos ilegales Así que Todo perfecto El dictador Puso ahí Una cosa extraña La gente está Cambiando de ropa Con Atuendos muy extraños Espero que Esa sebra No sea una persona Porque No sería Extremadamente raro Pero bueno Ahí tenemos Un montón de cosas No Todavía no Perfecto Y este Le acabas de pegar Al otro Pues Qué bonito A mí se me hace Que se van a terminar Matando Si mueren aquí Yo me cago con sus cosas Porque es mi reino Pasa lo que yo quiera Bueno realmente Ojalá tuvieran Rolecoins A ver Qué tenemos por ahí No Primero Tiene que dejar Sus cosas Ah Ya Lo que está diciendo Como están leyendo De esa parte Lo que Qué Es Eso No Esa cosa Sí está Fea Está No sé Qué Se da Creo que Ese personaje Es No Algo así Le dicen Bueno Yo soy No Pero Esa cosa No Porque está Demasiado Grande Y Creo que Es ilegal Tenerlo Como skin En lo que Sería En el reino En los reinos O en el ser Más bien Espero que Esto no se Descontrole Esta cosa Me está Estorrando Un montón No sé Cómo Rayos Quitarlo Pero Pues Bueno Esperemos Que no se Conviertan En zombie Y nos Terminen Matando Todos Obviamente Porque Eso Sería Muy Feo Pero Bueno Si eso Si esa cosa No les pareció Extraña Esta cosa Que tenemos Aquí Es más Es aún Más Extraña Y no sé Por qué Creo que No es ilegal Si no Ya les hubiesen Llamado a la extensión E incluso Ya los hubieran Expulsado Y otra vez Tenemos que Censurar la pantalla En serio Porque no pueden ser Unas personas Normales Y vestirse Adecuadamente Pero bueno Que Ese es un dragón Que acaba de matar Me acaba de pegar Creo que Eso Lo bueno Es que Es una skin Así que no me Debo de preocupar Tanto Bueno Eso espero Espero que no terminen Destruyendo lo que sería Mi reino Y mi casa hecho Que quiero Remodelarla Por cierta manera Que rayos Creo que Si es una persona Creo que Le podemos pegar Nada mal Nada mal Todo ilegal Y bueno Acá de meter A lo que sería Las aguas termales Interesantecitos Y bueno Ahí tenemos A lo que sería Un hoku No sé por qué ¿Cómo rayos Se puede poner Ese tipo de skin Eso no lo entiendo Más bien No sé Cómo ponerlo Si alguien lo sabe Me lo pueden dejar En los comentarios Obviamente Para ponerme En lo que sería Un crepe Y asustar a las personas Obviamente Aunque me van a terminar Matando después Ahí está Esta persona Está cobrando Por mí Ahorita que me acuerdo Es el Lo que sería El vecino Más bien Una de los vecinos Obviamente Uno de los nuevos Más bien Por decirlo De cierta manera Que se me olvida Hasta todo Pero bueno Vamos a tratar De trollearlo un poco Esperamos que No nos termine Matando Obviamente Porque la última vez Que lo intenté trollear Pues todo resultó mal Todo resultó Hasta astrófico Y terminé perdiendo Unas cuantas cosas Importantísimas Que yo tenía Y pues Ahora ya no las tengo Obviamente ¿También sigue La muñeca china? Ah no Esa cosa La tenemos que censurar Obviamente Yo creo que YouTube Lo tome en cuenta Obviamente Porque son personajes De Minecraft Pero por si acaso Y bingo Ahí ya tenemos Lo que sería El efecto censurador Express Obviamente Bueno Ya que Y bueno Estoy guiando Lo que sería A unas cuantas personas Nos vamos a meter A lo que sería A las aguas termales Después de guiar A las personas Que están ahí Desaparecidas Que no se dieron cuenta De dónde están Lo que sería Metiéndose las personas Y pues bueno Se terminaron partidos Aparte de que Tengo que guiar A los nuevos Obviamente Ahí tenemos Lo que sería A ese monstruo Sería muy padre Que pudiéramos Hacer diferentes Reacciones O más bien A acciones En lo que sería En el agua De imitar Que estamos nadando Bueno Ese tipo de cosas Pero no Nos quedamos ahí Parados Encima del agua Y pues Eso es muy genial Para Minecraft Obviamente Pero bueno El caso es de que Algunas personas Ya se perdieron En lo que sería En el reino Por decirlo De cierta manera Y Ahora las tengo Que ir a buscar Qué bonito Guardaespaldas Hoy Qué bonito Seguridad Extrema Hoy Pero bueno Pero bueno Mientras que nos terminen Metiendo En lo que sería Las casas Todo va a estar Este Digamos De cierta manera Normal Por decirlo así Porque Si se meten En las casas Estas personas Van a terminar Cegadas Y pues yo Obviamente Me voy a aprovechar Las voy a meter Las voy a quitar Lo que sería Sus cosas Y Va a ser Todo lindo Bueno Al menos de que me descubran Obviamente Me van a descubrir Porque Esta cosa Que tenemos aquí En la pantalla Obviamente Que me estoró Un montón Es muy chismosa Y pues bueno Me van a terminar Acusando Me van a terminar Metiendo En lo que sería La cárcel Y pues Eso no sería Muy agradable Aunque En cierto sentido Las cárceles No estaban Aún Hechas En lo que sería En la era medieval Para eso Serían Este No me acuerdo Exactamente Cómo se No Mejor Prefiero Las cárceles Si me meten A ese Calabozo Ay Ya lo dije Y bueno La gente Aún se sigue Metiendo A lo que sería Las casas Bueno Se van a comenzar A meter A lo que sería Las casas O bueno Ya no sé Exactamente Lo que están Haciendo Ya se comenzó A descontrolar Todo definitivamente En vez de ir Por unas carnes Que están ahí Al lado de Esa cosa No se les ocurre Este debe meterse A las casas Y pues Terminan cegadas Obviamente Qué está haciendo Este chico aquí Creo que Este no apagó No sé por qué Está aquí No Ya entiendo Qué pasa ¿Quién? Me acaba de pegar Y ahora Se volvió Invisible El tal Gonza Creo que Esto es Ilegal Es Ilegalísimo Por decirlo así No No creo Pero bueno ¿Qué estarán haciendo? ¿Por qué no se meten A lo que serían Las aguas termales? ¿Termales? ¿Termales? ¿Cómo se dice exactamente? Aguas Tremales Y bueno Después de cuidar Ahí un rato Extremadamente Largo Más de media hora Ahí Viendo que las personas No hicieran Sus cosas Yo me decidí Yo decidí Ya mejor venirme A disfrutar De lo que serían Estas aguas termales Esperemos no encontrarnos Con cosas Extremadamente Extrañas Y Horrorosas Por decirlo así Y pues Sí Ya comenzamos A ver Cosas ilegales Por aquí Como por ejemplo Tenemos ahí Lo que sería Un Enderman Nada más Y bueno Ahora tenemos Lo que sería Un coche destructivo Sí ¿Se puede montar? Ups Espero que no nos Termine Haciendo Algún daño Lo que sería El señor Rodrigo Son como Cuatro personas Que Utilizan Diferentes Skin Que no sé Cómo rayos Se las pone Ay caramba Creo que ya me Tené un nuevo botón De lo que sería El carro Bueno Me va Creo que ni siquiera Se puede montar Esta cosa A ver Vamos a subirnos Y bien Ahí estamos Adentro de lo que sería El carro Todo horroroso Perfecto Ay caramba A ver si Nos podemos poner En tercera persona Uy Ya se fue Y ahora tenemos Allí lo que sería Un crepe Nada mal Medio carro Porque te fuiste Iba a hacer una buena Captura Pero no Decidió irse Y pues ahora Me dejaron Con las ganas De hacerlo Que triste Situación Ey Casi me arrolla Casi me arrolla Bueno Vamos a meterlo Vamos a meternos A lo que sería Las aguas termales En tercera persona Que rayos Tenemos ahí Creo que estoy Viendo algo No Solo es el humo Obviamente Lo Perfecto Oye Alguien hizo un hoy ahí Nada mal Esperamos Que Nos quedemos ahí Si Perfecta imagen Ahí ahogándome Obviamente Nada mal Nada mal ¿Por qué? Rayos Ay no El ojo Sin esta Protección Alguna Estamos aquí Adentro Estamos atrapados Ya sabía Que iba a pasar Esto Bueno A ver Como rayos Podemos salir De aquí Ya nos acomodamos Y hay más Personas aquí adentro No pues Que genial Que bonita Guardia de seguridad Tiene este No los protege Y ahora se me bajó Mi vida Por completo Estamos tratando De ver Si nos pueden ayudar Obviamente A salir de aquí Porque si no Todo va a ser Un desastre En vez de estar Cuidando ahí arriba Decidimos bajarnos Y ir aquí Aunque no teníamos Por eso Y pues bueno Ahora estamos sufriendo Las consecuencias De eso Espero no morir Si no voy a perder Todas mis cosas Obviamente Y tengo muchas cosas Valiosas Que bueno Ya sabía Se cuida Desde Desde No me acuerdo exactamente Desde cuándo Pero bueno El caso es De que tenemos Que salir de aquí Llegar a las personas A que vayan A la superficie Pues bueno Creo que ya está Terminando Lo que sería el evento Si creo que algo así Está terminando O está pasando Obviamente A ver Ay Cómo rayos Podemos salir Ay No pues Creo que si está complicado ¿Eh? Hmm Bueno ahí están Las personas Nadando a otra parte Se están ahogando Hmm ¿Dónde rayos están? Bueno ahí sí A ver Vamos a irnos aquí lentamente Si ahí siguen las personas Nada más Porque Hay que guiarlas A lo que sería La superficie Bueno Si ellas no me guían Entonces Creo que vamos a quedarnos Aquí atrapados Obviamente Porque yo no sé Cómo rayos subir La última vez Que me Que quedara Aquí abajo Encerrado Me terminaron Estar Transportando A lo que sería La superficie Pero esta vez Esta persona No está Haciéndonos caso Vamos a tratar De utilizar Lo que sería Esto Aunque esa persona Está Más bien El rey Más bien Gino Está ocupado En hacer cosas Ilegales Aún extremadamente Ilegales Pero bueno Ay caramba No sé En qué momento Me vine a meter Aquí ¿Eh? Todo por Tratar de sacarnos Una selfie Nos terminamos Ahogando Más bien Nos vamos a terminar Muriendo aquí Porque no tengo Ni siquiera comida No sé Creo que sí tengo Se lo robé A otro chico Que estaba por ahí Caminando Pero bueno Rayos Creo que ya no están Las personas Que estaban aquí Atrapadas ¿Eh? Ay Ya me descuidé Y ya me dejaron Aquí abandonado Abandonado Solito Y bueno Ahora tengo que buscar La manera De poder salir De aquí Todo Por Querer Venir A lo que sería Las agostar Males Y tratar De No hacer Cosas Ilegales Bien Se supone Que está Allí arriba Pero creo que Ni siquiera Nos ve Ah Con que yo Solo Ok No me quieres Subir Perfecto Habían dos Personas Pero Vamos a tratar De exagerarle Un poco Para que Nos terminen Teletransportando A la superficie Porque no sé Cómo radio salir De aquí Ni siquiera Creo Lo que sería Un área De De emergencia Más bien Una salida De emergencia Por si te tapabas En estas partes Un pedelito Más grande Deberían De De cerrar De claustrar Lo que sería Esta cosa Ah Eso me ha dado Una buena idea Ahora que lo recuerdo Bien Ahora que lo recuerdo Ya lo estaría haciendo En otro video Sí Porque es ilegal Lo que sería Esta cosa Ay Cómo radio salir De aquí Este va a ser El Creo Creo que me voy a terminar Este de Matando Porque no sé Cómo radio salir De aquí Obviamente Pero Antes de eso Lo bueno es que Traje lo que sería Una de esas cositas Moradas Una de esas cajitas Moradas Bueno ya saben Que cosa es Si no les digo Aquí lo que sería Una imagen Pero bueno Imagen Pero bueno El caso es de que Voy a tener guardado Lo que sería Ahí mis cosas Y en un lugar Este Por decirlo De cierta manera Oculto Para que no me las agarren Obviamente Porque lo más seguro Es que se terminen Cayendo aquí Más personas Y pues no quiero Que se llenen Mis cosas Obviamente Porque son Mis únicas cosas Preciadas Que tengo Que se llenen Que se llenen Te llenen Que se llenen Que se llenen Y que se llenen Gracias. 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 Bueno, a ver, ay, no, es imposible, es imposible salir de aquí, solo estoy perdiendo lo que sería Virano, pues, que genial, eh, que genial, a ver, no, esta es una situación muy caótica, definitivamente, así que, pues, bueno, a ver, quítanos por aquí, esta es arena normal, no, vamos a salir por ahí, para ver a dónde podemos llevar, porque creo que es un laberinto todo esto, y está muy, este, de caótico poder salir de aquí, así que, pues, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, a mí se me hace que nos vamos a terminar aquí ahogando, porque la barra de burbujas de agua, obviamente, es la que tenemos ahí al lado, se está acabando, y, pues, eso no es muy bueno que digamos, sí, creo que vamos a terminar ahogándonos, pues, bueno, fue un gusto conocerlos, chicos, mis cosas las voy a terminar perdiendo y encima no guardé lo que sería mi escudo, no, pues, qué genial, eh, qué genial, qué mejor forma de morir que perdiendo cosas preciadas, y hemos muerto. ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos al ladrón, obviamente, a nadie, no es ladrón, pero bueno, ya que se lo puede hacer. Hemos recuperado lo que sería nuestras cosas, nada mal, todo perfecto, todo genial, pensé que íbamos a perderlo todo, pero no, ahí está todo, y no sé por qué rey nos estarán aquí, por no haber hecho algo ilegal, obviamente, aparte de destruir medio balneario, por decirlo de cierta manera, él se va a dar cuenta algún día, pero mientras tanto, nosotros vamos a seguir vivos, muy pero muy vivos, bueno, eso creo, eso creo, no sé para qué rey nos estarán aquí, obviamente. Llevo esperando aquí más de media hora tratando de averiguar qué es lo que nos quieren hacer, pero qué hemos hecho para estar encerrados aquí, más bien nos está vigilando nada más, nada más, creo, pero bueno, estamos aquí encerrados en lo que sería tu casa, en su casa. Ok, dame la mitad, me acaba de pagar por no hacer nada, qué bueno, qué bueno, pues bueno, cuando se dé cuenta, no hicimos gran cosa en lo que sería cuidar esto, la entrada obviamente, la entrada de todas esas personas, tampoco las cuidamos de que se ahogaran, y pues bueno, cuando se dé cuenta, no nos tendrán montando, va a ser muy genial eso, va a ser muy genial eso, creo. Y bien, ahí están las cositas, las gemas preciadas, estos Role Coins, que con esta podremos comprar unas cuantas cosas, y de hecho creo que hay una nueva cosa que ya luego les estaré mostrando, porque van a convertir lo que sería el server en un lugar muy adinerado, por decirlo así, pues ellos van a poner sus cositas, ya los estaré contando, pero bueno, que eso es de que mientras tanto, ya nos hicimos medio recos con estos 53 Role Coins, aunque algunos tienen 1000 Role Coins o mucho más, eh. Y pues bueno, yo chico, si termina lo que sería este video, el evento ya terminó, pasaron muchas cosas extrañas, y pasaron aún muchas cosas aún mucho más extrañas, que ya no las puede grabar últimamente, porque pues estuvo medio rara, por decirlo de cierta manera, pero bueno, espero que les haya gustado, si quieren más eventos que haga y que le aconseje a este loco, este, recomiendanmelo aquí abajo, y pues bueno, espero que les haya gustado, no se les olvide suscribirse, regaladmelo dando like, salenme por mis redes sociales, y, eh, nos vemos hasta el próximo video de lo que sería Minecraft, o de cualquier otro juego que suba a mi canal, ahora sí, hasta luego. ¡Gracias!